El lanzamiento de Forrán, golazo Y no! Gol 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 del Atlético de Madrid ...el remate Gold! 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 El punto de penalti Gold! Gold! Para igualar Para poner patas arriba del recognise para llevarse la liga Belona Una temporada de mucho esfuerzo de mucho trabajo Para la conquista del título Nadie sabe quién puede resolver el encuentro Comienza el espectáculo. El balón para el Barça se va a quedar solo. ¡Gol!